Daños considerables dejó como saldo un incendio en una casa habitación en el fraccionamiento Ojo Caliente 3, en el oriente de la ciudad, y cuyo origen no pudo ser determinado. Eran las 11.36 de la mañana horas cuando vecinos de la calle Ocote, en dicha zona habitacional, reportaron a los servicios de emergencia que una vivienda se estaba quemando. Por tal motivo, de inmediato se movilizaron al lugar elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos Municipales, que al arribar a dicha arteria confirmaron que el siniestro tenía lugar en la finca marcada con el número 338. La vivienda se encontraba completamente en llamas, por lo que los, traga humo, comenzaron con las maniobras para controlar y extinguir el fuego. A la par, iniciaron la búsqueda de posibles víctimas en el interior del domicilio, pero no encontraron a ninguna. Los bomberos enfrentaron dificultades para apagar el incendio debido a la gran cantidad de material flamable que había en el lugar, aunque finalmente pudieron extinguir las llamadas Lenguas de Fuego. Las llamas consumieron muebles, aparatos electrodomésticos y accesorios, por lo que las pérdidas materiales fueron estimadas en varios miles de pesos. Un tanque de gas de 10 kilogramos fue asegurado y resguardado en la estación de bomberos debido a los daños que sufrió por el incidente. El personal de protección civil realizó una inspección en la casa, sin que detectaran algún daño estructural, además de que no pudieron determinar las causas que provocaron el incendio.